Hola a todos, aquí les traigo el video de problemas de ecuaciones cuadráticas usando la factorización por factor común. Ok, nos han pedido un problema, vamos a ayudarlos. Dice así, resuelve los siguientes problemas formulando correctamente la ecuación cuadrática y resuélvela usando factorización por factor común. En este caso solo voy a poner un problema, ok, en el siguiente video pondré los demás problemas. Ok, dice así, el cuadrado de un número es igual al triple del mismo número. ¿De qué número se trata? Aquí, ojo, formulando la ecuación cuadrática nos quedaría de la siguiente forma. Primero, el cuadrado de un número. No olvidemos que como no conocemos el número ponemos x al cuadrado. Es igual a, y ponemos el igual, al triple del mismo número. Pues como el número sabemos que le llamamos x, entonces debe de ser 3x, ok. Entonces, ahora, ¿qué sigue? Voy a reescribir la ecuación. Y ojo, el 3x está con signo positivo y va a cruzar al lado izquierdo. Y cambiará a signo negativo. Y como de este lado no quedó nada, pues no lo podemos dejar vacío. Debemos de colocar un 0, ok. Entonces, lo que significa que aquí podemos observar que aquí hay una literal, la x y la x se repite. A eso se refiere por factor común. Entonces, como la x está repetida, ponemos una x y abrimos un paréntesis. Ahora, tenemos que buscar aquí, en este caso, un número o una literal que multiplicada por la que está afuera, nos dé el x al cuadrado. Entonces, no nos queda más opción que poner una x, porque x por x nos da x al cuadrado, ok. Continuando, solo debemos de colocar el negativo que está aquí, puesto que ahora vamos a buscar otra literal o número que multiplicada por la x nos dé 3x. Otra vez, cuál debe de ser, para que nos dé este término, pues debe de ser el número 3. Por lo tanto, aquí yo ya puedo cerrar el paréntesis y poner igual y agregar el 0. Ahora, puedo corroborar, x por x, pues es x cuadrada, x por menos 3, menos 3x. ¿Cómo podemos observar? De esta manera, nosotros podemos seguir avanzando. Ahora, ¿qué sigue? Cuando, como aquí hay dos factores, y los dos significa que se están multiplicando, y al ser multiplicado, si nos da 0, significa que podemos obtener dos ecuaciones nuevas. O sea, esta va a ser de la x que está solita, igualada a 0. Y esta debe de ser x menos 3, igualada a 0. ¿Por qué? Porque si nosotros tenemos dos números que están multiplicados y dan 0, uno de los dos tiene que ser 0. En este caso, pues es el que está solito. El que no, pues debe de despejarse. Para ello, solo quito paréntesis e igualo a 0. Despejo. Si el menos 3 está del lado izquierdo negativo y va a cruzar, cambiará a positivo. La x la acomodo más acá para que se vea bonita. Bajo la x y sumo del lado derecho. 0 más 3, pues nos va a dar 3. Y de esta manera, pues nosotros ya hemos encontrado al número. Dice de qué número se trata del número 3. Ahora, vamos a comprobar. Nos dice que el cuadrado de un número, entonces si es 3, lo ponemos al cuadrado. Debe de ser igual al triple de ese número, que es el 3. Entonces, nosotros el primero sabemos que 3 al cuadrado es 3 por 3. Y en el otro simplemente lo reescribimos. ¿Ok? 3 por 3 ya sabemos que nos da 9. Y del otro lado está 3 por 3 que nos da 9. Por lo tanto, todo perfectamente bien. Así que bueno, de mi parte es todo. Nos vemos hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!